Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes feliz 2024 nuevamente. Esperamos que todo lo que planteen en sus mentes, en la organización, en esa libreta que cada uno pueda tener, ya sea en su mente o física, de forma física, se logre desarrollar de una manera eficiente, completa, de una manera integral durante estos 12 meses del año que estamos iniciando. La Red Democrática está siempre al aire en 89.1 FM de 10 a 11 de la mañana y hoy tenemos un programa de esta serie que se llama La Costa Rica que queremos. Cinco episodios con cinco líderes e influenciadores positivos de la sociedad que nos van a dibujar cuál es la perspectiva que ellos tienen de la Costa Rica que queremos, dónde queremos estar viviendo, planteando y partiendo de que no es esta realidad, la ideal para el país, todavía podemos mejorar en muchas cosas y sobre eso es que estamos conversando en esta serie de cinco programas y para hoy tenemos la muy cordial bienvenida y visita de Karina Díaz que es la directora del Costa Rica Fashion Week y es una persona que ya van a conocerla durante el programa, tiene muchas facetas, mucho don de servicio y más allá de eso mucho amor por el país y ese es el tipo de personas que queremos sumar en esta serie de cinco programas para llenarnos de visión y generar una luz larga que nos permita dibujar la Costa Rica que queremos. Karina, bienvenida a Red Democrática. ¿Cómo estás Jonathan? Gracias por la invitación, feliz año, encantada de estar por acá y feliz de poder dar mi granito de arena desde mi trinchera para lo que podamos ayudar a nuestro amado país. Y esa es precisamente, esa es la voluntad con la cual cuando estábamos seleccionando las cinco personas Karina, fuimos muy meticulosos porque queríamos gente visionaria, pero más allá de lo visionario que es muy importante, el otro pilar sustancial era que tuvieran al país en el corazón, que quisieran hacer la milla extra por mejorar por lo menos el metro cuadrado alrededor de donde están, y si ese metro cuadrado se expone mucho más allá, pues maravilloso porque de la suma de esfuerzos se co-crea y hacemos de este país un lugar mejor. Y cuando nos presentaron el perfil tuyo, pues obviamente, digamos, Karina tiene que estar. ¿Cómo planteas la respuesta inicial, tal vez muy genérica, de la Costa Rica que queremos? ¿Cuál es la Costa Rica que Karina quiere? Muy buena pregunta, la verdad que yo me la he hecho y he encontrado varias respuestas, sin embargo, la que más resalta y me deja la inquietud en mi corazón es una Costa Rica más inclusiva desde el punto de vista económico, profesional, donde es donde estamos estancados. Costa Rica es un país que tiene muchísimas oportunidades, pero a la vez es como una cárcel que te impide seguir adelante, entonces yo trabajo sobre eso. Te digo, mi pasión es la labor social y creo que ahí es donde hay una gran semilla porque hay un grueso modo de personas que están ahí y no tienen oportunidades. Entonces, para mí el tema de oportunidad es sumamente importante que el país tenga o nos apoye a dar más oportunidades a la empresa privada y a la pública igual para que esto camine un poquito mejor. No digamos que camina mal, pero creo que podríamos ser mejores si tuviéramos un poco más de oportunidades. Es que ese es el tema. No planteemos el caos como punto de inicio, sino planteemos la realidad actual, que no es mala, no es buena, dependiendo del enfoque, dependiendo del área en el que vayamos a conversar. Pero definitivamente no es la ideal en ninguno de los puntos porque el ideal es un proceso de construcción continua que nos permite mejorar y encontrar opciones para poder fortalecer nuestra sociedad. Cuando te planteas esa respuesta que estás generando ahorita, Karina, ¿cómo ves a las diferentes áreas de la sociedad interactuando para lograrlo? Porque eso no es simplemente una responsabilidad del sombrero gobierno, no es una responsabilidad del sombrero papás, de hogar, de educación de los hijos, no es solamente el sombrero de empresa privada. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo podemos llegar a ese ideal que estás planteando? Creo que es un tema personal. Cada quien tiene que tener la convicción de quererlo hacer y que haya información, porque hay mucha gente que dice, y me ha pasado, que con mis proyectos me dice, es que yo quiero apoyar, yo quiero hacer cosas, pero no sé quién ni sé dónde. Y creo que es un tema de información, ¿verdad? Porque habemos muchas personas a lo largo de estos años que he estado trabajando más en labor social. Me he dado cuenta que la gente me dice, ay, pero ¿cómo hago para ayudar? ¿Cómo hago para informarme? Entonces creo que no hay una red de información clara donde la gente diga, mira, hay una necesidad en, no sé, en los niños de Talamanca que necesitan estudiar, necesitan libros, necesitan botas. El año pasado me di cuenta que un tema de bicicletas era más importante que los, que los libros por la distancia en la que estaban. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que hay una necesidad tan grande y tan importante y no encontramos un canal de comunicación que nos ayude a canalizar ese, ese apoyo que queremos dar? Y no lo digo por mí, lo digo por un montón de gente que me ha ayudado, pero que al final me dicen, es que no sabemos cómo ayudar. Y esa es la respuesta de siempre, no sabemos cómo ayudar. Entonces creo que también, más allá de aprender a dar esa colaboración, es de que cada uno haga una retroinspección de qué quiero hacer y qué debo hacer yo personalmente. Si, si cada uno se hace esa pregunta, creo que vamos a ser más personas inquietas en querer hacer cambios y encontrar un punto de inicio donde podamos ir avanzando después juntos. Pero es un tema de información para mi punto de vista. Ese ABC de punto de inicio y pasos subsiguientes, desde tu perspectiva y tu experiencia, estando al frente de las organizaciones en las que estás y también invirtiendo el tiempo que inviertes con labor social. ¿Cuál es ese ABC? Porque informarse está perfecto. A veces nadie nace aprendido y todos queremos una guía de cómo puedo colaborar para que los chicos de Talamanca puedan tener una Navidad buena, por ejemplo. O cómo podemos hacer para que las zonas vulnerables puedan tener una mejor calidad de vida. Está bien. Pero una vez informado, ¿cómo podemos poner en práctica ese, ese set de ayudar en el país? Creo que hay que hacer un plan de acción y unirnos mucho a fundaciones que vayan de acuerdo a los, a las colaboraciones que queremos dar. Por ejemplo, si queremos ayudar a los territorios indígenas, yo sé que existen varias entidades, tanto de, bueno, UNFPA, que sé que es una de las instituciones, perdón, que ayuda más a los territorios indígenas. Y ellos en su directorio tienen montones de fundaciones que colaboran con este tema en específico. Si quisiéramos ayudar, no sé, a jóvenes con temas de trata de personas, existen un montón de fundaciones. Entonces creo que es, ya que encontraste qué es lo que querés ayudar, es dónde te querés enfocar, de ahí es encontrar el canal que me va a llevar ahí. Y eso definitivamente será una fundación, porque el gobierno tiene muchas articulaciones, sin embargo, se queda corto y por un tema más burocrático, no te permite dar una ayuda tan fácil a pesar de que tienen toda la intención de hacerlo. Entonces, cuando encontramos un espacio, una fundación, actúa muy rápido, obviamente es informarnos que realmente la fundación esté bien y que sea todo lo que nosotros estamos pensando para que la ayuda llegue a donde queremos. Y creo que después de encontrar la fundación es darle seguimiento y ser parte de nosotros de este cambio para apoyar a estas instituciones y entidades que se dedican a erradicar, apoyar, impulsar a diferentes temas sociales que terminan siendo un problema, pero no sabemos cómo apoyar. Muchas de las personas con las que uno puede encontrarse en el camino va a decir, no tengo tiempo, pero quiero. Si es de aportar dinero, yo aporto dinero, pero que otros se encarguen. O también se encuentran personas que lo que dicen es, lo que tengo claro es que algo está pasando, pero yo no sé si soy capaz de aportar, si voy a ser tan importante, voy a mover la aguja con el granito de arena que yo puedo hacer. A esas personas, ¿qué se les puede decir para sumar en esta visión de dibujar un mejor país? Alimentar esa inquietud y creo que más allá de alimentar es tomar un plan de acción. Si realmente yo quiero hacer un cambio, pero no sé cómo, cuando realmente la inquietud está en nuestro ser, en nuestro interior, vamos a encontrar o buscar la manera de llegar a donde queremos, con tal de que esto se dé de la forma positiva o de la forma en la que uno quiere llegar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo personalmente con la población privada de libertad y me he encontrado historias de hace tres años, que fue la pandemia. La directora del centro penal me llamó y me dijo, Karina, necesito que, de una forma muy voluntaria, lo hago, lo quiero aclarar, de una forma voluntaria me dijo, mira, necesito que me ayude la población. Eso fue en junio del 2020, donde la pandemia estaba muy incierta todavía, pero ya había avanzado muchísimo y me dijo, la población está muy estresada, están muy alteradas, hay mucha inquietud sobre ellas y era el tema de que no estaban recibiendo visitas y no estaban viendo a su familia ni estaban recibiendo el dinero, el poquito dinero que muchas de sus familias les hacen llegar a ellas para poder tener sus insumos personales, todo eso se cortó. Y el no ver a su familia les generaba mucha ansiedad. Entonces ella me dijo, o sea, me dio el problema y me dijo, ¿qué podemos hacer? O sea, no me dio una solución, sino más bien me dio el problema y me dijo, ayúdame a pensar qué podemos hacer. En su momento, con una fundación, le pedí colaboración y la fundación muy amablemente compró mandalas y lápices de color y entonces era como para tenerlas entretenidas en el día. Pero yo en ese momento, conociendo a la población, sabía que esa no era la raíz del problema, la raíz era el no ver a sus hijos, el no saber cómo estaba su familia, son personas que viven a muchas lejos de San José y el centro penal solo tiene uno de mujeres en San José. Entonces no existe regionalización y muchas de ellas, la única manera que tenían de hablar con su familia era por teléfono, pero al no venir su familia y no enviar dinero, tampoco tenían acceso a comprar tarjetas para llamar. Entonces era realmente un problema. Entonces dije, bueno, si el problema es la comunicación, ¿qué solución le vamos a dar a esto? Se me ocurrió hablar en su momento con el presidente que estaba en el 2020 y mandé una carta, una solicitud y le dije, mira, yo creo que podemos hacer un tema de dar unas tablets, donarlas y hacer videollamadas. Yo me hago cargo del internet. Entonces, pues para hacerte corto, al final pusimos el primer, es el primer centro penal en Latinoamérica que tuvo acceso a videollamadas en pandemia y le puedo decir que a las personas que les dije necesitamos hacer ABCD, todas me ayudaron. Y en Costa Rica Fashion Week, pues obviamente pusimos nuestro granito de arena para esto, compramos ocho iPads y las historias que se dieron después de haber recibido esta colaboración fueron increíbles. Era como una privada de libertad llorando porque no conocía a su nieto y era la primera vez que lo veía porque eran de Guatuso. Otra que era de Nicaragua y desde que estaba en el centro penal tenía seis años de estar en el centro penal, no había visto a su familia. Entonces nos damos cuenta que el comportamiento cambió muchísimo, pero las personas a las que le pedí la ayuda me decía pero es que eso no va a generar solución. Ellas no se van a calmar con un iPad y ver a su familia 15 minutos que eran lo que tenían para hablar por semana porque la población es muy grande y teníamos pocas herramientas, pero fue un caso de éxito que al punto, al día de hoy, esas iPads todavía están funcionando en el centro penal y a su vez fueron las que ayudaron a que los procesos penales continuaran a pesar de la pandemia porque ya se estaban haciendo la reunión por Teams y los juicios y demás y ellas estaban pudiendo recibir toda su asesoría y acompañamiento legal por medio de esta colaboración que fuimos cinco personas que creímos que iba a ser una solución y al final funcionó y es un caso de éxito. No precisamente a veces lo que uno quiere hacer funciona, pero creo que el peor intento es el que no se hace. Entonces, ahí es donde te digo, es encontrar más bien dónde está la necesidad y ver cómo hacemos para hacerlo. Karina, de lo que estás diciendo, quiero rescatar un elemento que me parece sustancial en esta construcción de país que estás planteando y es que se hace un paso a la vez, con una acción a la vez. Es no esperar que Karina se levanta hoy, hace un sesquido de dedos y todo cambió. Exacto. Y todo el mundo está metido rollándose a las mangas. Me parece que esa perspectiva es la que hay que depurar e impulsar. Es por ahí por donde podemos caminar todos juntos, me parece, sumando con pequeñas cosas. Es que el vaso no se llena de una vez, puedes llenarlo gota a gota y creo que también cuando uno ve muchos problemas, se agobia y dices que no sé ni por dónde empezar, entonces mejor ni me meto ni hago nada porque hay tantas cosas que hacer que lo poquito que yo haga no va a valer la pena, pero vieras que soy del criterio completamente antagónico a eso y realmente cuando tenemos una inquietud de colaboración, aunque veamos que la montaña es tan grande que ni se va a ver el granito de arena que queramos poner, ese granito de arena hace la diferencia y esa satisfacción es la que te va dando más herramientas para encontrar aliados y gente que quiera también remar del mismo lado porque me he encontrado con personas que me dicen, bueno, la verdad es que yo no ayudo porque ellas se hicieron un delito y ahí tienen que estar y que se pudran y yo digo, bueno, ya de por sí están descontando una pena realmente fuerte, el estar en la cárcel no es un tema sencillo, te digo, llevo muchos años de estar ahí, conozco mucho la dinámica interna y ellas más allá de solo estar privadas de su libertad, están privadas de un montón de cosas que no nos damos cuenta pero que al final las vemos muy natural porque nosotros no tenemos la realidad que ellas tienen. Hasta que vas a un centro penal te das cuenta de todo lo que sucede alrededor y trabajo con las mujeres porque también soy mamá y me identifico mucho que me imagino que, te digo, Dios no lo quiera, pero en un momento de crisis uno por un hijo hace cualquier cosa y muchas de ellas, y por no decir casi que la gran población del centro penal es por esto, por llevarle el pan a sus hijos porque son madres solteras, son círculos que queremos cortar porque ellas al final no han encontrado una oportunidad o una opción diferente para poder salir adelante y por sus hijos hacen, pues como le dije, lo que sea, no pensando inclusive que al final estando en el centro penal le hacen más daño a sus hijos porque están solos, porque al final terminan en el patronato, pero en su falta de información, en su ansiedad, sucede el tema que me ha llevado a mí ahí de apoyo al centro penal. Hay construcciones de 52.100 kilómetros cuadrados que empiezan con la construcción con el vecino. Las buenas relaciones, Karina, se han ido perdiendo. Cuando estábamos carajillos, vos te puedes acordar que lo que uno hacía era salir y jugar en la calle, compartir con otros chicos, lo que se hacía era generar alternativas de construcción de buen ambiente, pero eso se ha ido perdiendo y no ha sido posible generar alternativas de construcción que nos puedan venir a recuperar esas buenas relaciones humanas. Antes, como te decía, los chicos todos salíamos a jugar y las familias todas se conocían. Era un barrio y todo el mundo sabía lo que le pasaba a todo el mundo y ahora no, ahora es difícil saber quién es el vecino del frente. Eso también hay que reformularlo para poder darle bases fuertes a la sociedad. Claro, eso que decís, yo lo vivo. Personalmente vivo en una zona alta de San José, un poco alejada, y acá todo es muy cerrado. Tengo vecinos que no conozco y tengo 13 años de vivir aquí y a veces yo me cuestionaba y digo, bueno, yo tengo que también fomentarle con el ejemplo. En la casa damos mucho ejemplo a nuestros hijos de qué debemos ir haciendo. Entonces yo digo, si yo quiero que mis hijos sean buenos cristianos, buenas personas, buenos profesionales, yo tengo que demostrar esa empatía con mi alrededor y lo que yo estoy haciendo. Pero se me hace muy difícil porque una cosa es lo que uno quiere, pero eso que decís es cierto. O sea, no sabemos quién vive a la par. Yo crecí en un barrio que éramos todos familia, sin embargo conocía, no sé, al kilómetro a la redonda, quiénes vivían, dónde estaban, qué estudiaban, qué hacían, porque había mucha comunicación, como decís. Pero ahora es muy complicado y creo que es ir poquito a poco, cada uno de nosotros rompiendo ese tema, de que puedo contar con el vecino, que si yo me voy de la casa y quedas sola, decís, mira, échamele un ojo. Cosas muy sencillas, pero que las dejamos de hacer por un tema de seguridad, por un tema de no empatía, de estar cansado también. De desconfianza. Yo creo que estamos muy cargados. De desconfianza. Esa es la palabra. ¿Por qué nos hicimos tan desconfiados si antes éramos tan solidarios y tan empáticos? Karina, ¿qué pasó en el trayecto de, a ver, más o menos podemos tener una parecida de cuando teníamos 10 años y todo el mundo se echaba la mano y todo el mundo, es más, alguien se quedaba varado en el carro y todo el mundo se salía a empujar el carro y entre todos volvían a echarlo a los andares. Pero de esa Costa Rica a la que estamos viviendo hoy, han pasado 30 años, 25, 30 años de muchos cambios profundos que lo hacen ahora estar cada quien por su lado y no me interesa lo que está pasando al otro. ¿Qué pasó en mi medio? Vieras que yo, puede ser que esté equivocada, pero es mi pensamiento. Yo se lo achaco mucho al tema de redes sociales, de la internet nos ha venido a aislar del mundo. O sea, porque ya tenemos la información muy cercana, estamos muy cerrados a lo que tenemos aquí. O sea, yo puedo ver qué está pasando en Israel y ya no necesito agarrar un periódico, salir a la calle, buscar información. Yo lo veo inclusive con las bibliotecas. Usted en la universidad tenía que ir a la biblioteca, buscar los libros y estudiar ahí y ahora ni tan siquiera hay opciones de carrera que ni tan siquiera tienes que ir a la universidad. Puedes hacerlo desde tu casa. Entonces, nos hemos ido cerrando. Creo que la misma sociedad, o sea, no digo, estoy hablando de Costa Rica, pero creo que a ese nivel general, a nivel mundial, el tema del internet vino a separar la humanidad, para mi punto de vista. No sé, si yo quiero saber de alguien, a veces simplemente puedo ver redes sociales, qué está pasando, ni tan siquiera me tomo el tiempo de llamar y mira cómo estás. Hace tiempo no sé de vos. O sea, ya eso se ha terminado. Y cuando alguien te llama a preguntar cómo estás, lo ves mal porque dice, qué raro, ¿por qué me estás llamando? Y puede ser algo muy sincero, algo que me nace a mí, pero hemos ido cerrándonos. Yo siento que es un tema más de la internet, a mi punto de vista, que ha venido cerrando y cerrando, donde los niños ahora, todos sus amigos son en videojuegos. Ellos no salen a jugar con el vecino. Y eso sucede, ¿por qué? Porque te han dado herramientas para que estés cada vez más encerrado y menos comunicado con el mundo exterior, por así decirlo. Las relaciones interpersonales son sumamente importantes y es lo que hemos venido cortando. Entonces, a mi punto de vista, viene por ahí. Puede ser que esté equivocada, pero no he encontrado otra respuesta. Si vos la tenés, contame. Pero en este momento, para mí, esto ha sido un tema muy, muy importante, pero que lo he tenido como una inquietud, que no he encontrado una respuesta diferente al por qué hemos cambiado como sociedad. Porque si te das cuenta, no sé, desde mi época de colegio, fue en los 2000, a inicios de los 2000, y no teníamos internet todavía. Y yo me pongo a hablar con mis excompañeras del colegio, y no teníamos celular, no teníamos redes sociales, no había absolutamente nada. Entonces, estábamos obligadas a irnos a encontrar si queríamos vernos, hablar. Había muchas cosas que sucedían porque era la única forma de comunicarnos o de estar al día o de encontrarnos. Y ahora, todo es más accesible. Más bien, si encontrás algo que no está accesible, uno se cuestiona, qué raro, en esta etapa de la vida, cómo no tienen redes sociales o cómo no me puedo comunicar por internet. Pero realmente, creo que eso nos ha venido a separar muchísimo como humanidad. Y Costa Rica no se ha salvado de esa temática pensando, digamos, del por qué. Pero es una pregunta bastante profunda que creo que requiere de mucho análisis porque hay muchos factores, pero creo que el factor importante y principal ha sido este. Karinda, ¿y cómo podemos darle vuelta a la tortilla? Y que eso que nos ha aislado, que coincido, no solo nos ha aislado, sino que nos ha malinformado o desinformado. porque ahora estabas diciendo, yo me meto en redes sociales, busco a Karina, ah, mira, y lo que uno presenta en redes sociales es la mejor versión posible y todo con lo que uno puede. Porque al final de cuentas, uno de lo que quiere generar una buena imagen de lo que es donde, pero uno no toma el tiempo para hacerle una llamada, un mensaje a Karina, mira cómo estás. Porque ese factor humano y personal es el que más se ha sacrificado con ese aislamiento, porque todos asumen y presumen que lo que se está vendiendo en redes sociales es lo que está pasando. Pero al final de cuentas, las necesidades de la gente, no necesariamente económica, o sea, emocional, cualquiera, laboral, lo que sea, nadie se está dando cuenta y eso está generando episodios de depresión. De hecho, Costa Rica es de los países de la región que más consumen antidepresivos y eso es una alerta muy grande que se está generando. Y hay países que ya se está saliendo a las manos el tema del suicidio. Y es precisamente por ese aislamiento que estás mencionando de redes que estoy totalmente de acuerdo con tu lectura. Bueno, creo que el cambio empieza en la familia y ahí es donde nacen muchas cosas y se fortalecen otras que ya están constituidas. Yo soy mamá de tres chicos, varones, y el consumo de internet aquí es estrictamente controlado. Entonces, bueno, mi hijo mayor tiene 18, entonces él tiene ciertos privilegios porque yo siento que ya es una persona que tiene un poco más de confianza, de autocontrol, de buscar información inclusive. Entonces, yo en lo personal no les doy celular hasta que están en octavo o noveno año del colegio porque realmente ellos en el colegio no necesitan celular. Y el colegio apoya esta, estoy con esa ventaja, que el colegio apoya a que el estudiante no lleve celular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los chicos están en el colegio, yo hace unos días vi un meme o algo en redes sociales que decía, esta fue mi infancia, entonces era jugando bolinchas, brincando en Suiza, haciendo rayuela, y recordé, yo dije, claro, pero entonces veo la realidad de los 2010, 2010, y eran chicos sentados debajo de un árbol, pero todos con videojuegos y realmente eso es lo que ha sucedido. Yo los he aislado, pero yo siento que cada quien tiene que tener la convicción de hacer ese cambio y el consumo responsable, por ejemplo, no les tengo televisión en el cuarto, hay un solo televisor en mi casa y es comunitario y nos tenemos que acomodar el que quiera ver, pero realmente he encontrado que ellos han buscado otras cosas que hacer y han buscado, inclusive a veces me dicen, mamá, quiero ir a ver a mi abuelita, cosa que podrían llamarla, pero entonces ellos ya lo dicen como de quiero ir porque necesitan el acercamiento. Creo que es un tema de que cada quien tiene que tener la convicción de que hay que hacer un cambio desde adentro donde estamos, nuestro núcleo familiar para que esto lo vayas haciendo, los patrones se copian, ¿verdad? Y todo es cíclico, si ves, hasta la moda es cíclica. Entonces yo digo, bueno, puede ser que llegue el momento en el que el internet otra vez va a dejar de ser el centro del universo y vamos a empezar y vamos a eso, vamos a eso, Jonathan, porque la información que daba sobre la depresión y todo esto, creo que nos está haciendo ver que realmente el estar tan consumidos en un mundo cibernético y real nos está llevando a más enfermedades mentales, a más enfermedades emocionales y al consumo más alto de medicamentos porque puede ser, o sea, antes no estoy diciendo que no existía, sin embargo, creo que era más fácil de detectar cuando alguien estaba enfermo y podías ayudar y estabas más cerca, pero ahorita no existe esa empatía y no existe esa cercanía a la humanidad donde podemos darnos cuenta de cosas que solo viéndolas en vivo te hacen delatar o encontrar una cosa diferente a lo que está sucediendo. Bajando un poco más a la esencia de la sociedad, Karina, estás hablando mucho del concepto familia y en Red Democrática es de las cosas que más rescatamos porque la misma constitución lo dice, es la base de la sociedad. ¿Qué elementos consideras importantes de actuar todo el país como tal para poder rescatar el fundamento de la familia entendiendo y viendo como panorama y fotografía externa de la puerta hacia afuera el sicariato que la mayor cantidad de sicarios o latilleros están entre 15 y 18 años con una vida útil del oficio, si se puede llamar así, de un año antes de que algo pase con ellos mismos por parte de las organizaciones, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, el tema de la falta de oportunidades laborales y educativas, el concepto de la fotografía afuera no es sencilla de remar para alguien que no tenga un buen sustento familiar, cómo logramos fortalecerlo para darle buenas bases a la población. Ahorita, justo en noviembre anterior, tuve la oportunidad de estar con los chicos del centro penal del Surquí, por primera vez fui, porque la directora del centro penal de mujeres la cambiaron al de jóvenes y bueno, me pidió como de que mira, podemos hacer algunas cosas, hay 60 muchachos en este momento, todos menores de 18 años y hay chicos de 13 años privados de libertad con penas de 15 años que es la más alta para un adulto joven, entonces, mi pregunta cuando fui ahí, porque la idea era hacerles una fiesta de Navidad y como tratar de incorporarles, pero cuando la directora me presenta a la población, son chicos que han crecido solos y son chicos que son hijos de privadas de libertad donde no están en un núcleo familiar y lo que han encontrado es delinquir porque ahí es donde encontraron tal vez amor, podríamos decir, o atención o inclusive hasta cierto punto una adrenalina que dicen, bueno, de lo que tengo a lo que me están ofreciendo, me voy a lo que están ofreciendo que es mejor a mi vida actual, pero son chicos que están solos, entonces, el núcleo de familias es sumamente importante porque de esta manera nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos hasta cierto punto porque ya después termina siendo un ser individual y toma sus propias decisiones, pero si nosotros los estamos acompañando, creo que es más fácil encontrar beneficios más positivos en su adultez que los que pueden encontrar los chicos que están ahorita privados de libertad porque te digo todos, todos los que están ahí o sus mamás están en centros penales o se han ido de la casa porque se pelearon con el papá y con la mamá y nadie lo fue a buscar y se hicieron pandilleros y se hicieron chicos de la calle, pero entonces la dinámica no es un tema de que es que es un chico malo porque los papás lo tiraron a la calle, no, al final es que han estado solos, no han tenido un núcleo de familia, no tienen en su en su vida, no han tenido un equipo de apoyo, un equipo de amor, de empatía y somos responsables nosotros de nuestros hijos y de las futuras generaciones inclusive de que nuestros hijos hagan este mismo patrón o lo mejoren obviamente para que esto se vaya erradicando de alguna manera, pero el núcleo familiar para mí es sumamente importante y creo que la colaboración directa podríamos ser uno personalmente pero voy a decir algo que para mí también es como es mi criterio personal siento que el tema de educación influye muchísimo no sé si has visto este también hace unos días vi una una no es un memes una una caricatura o algo entonces decía ¿cómo actúa mi hijo de colegio privado ante un educador? ¿cómo actúa mi hijo ante un educador de escuela pública? y literal es si lo ves como con frío así en frío y con ojo crítico es real porque entonces el hijo dice bueno es que mis papás le están pagando a usted usted no me puede decir a mí que yo haga lo que usted me dice porque su salario depende de lo que mi papá paga en este colegio y eso es real y así sucede versus en el colegio público que te dicen o lo hace o va expulsado y va para la casa y ahí ya va a venir un problema diferente entonces ¿qué es lo que sucede? que estamos creando generaciones de cristal donde nosotros mismos como familia le decimos bueno el colegio nosotros lo estamos pagando así que tienen que hacer lo que les da la gana no o sea realmente tenemos que formarlos en valores pagando no pagando nosotros somos responsables de estos seres humanos de estos jóvenes o niños que van a ser el futuro de nuestra sociedad y ellos después van a ser familia también entonces es delicadísimo pero es muy importante el que nosotros les demos una muy buena educación a nuestros hijos para hacer un cambio desde nuestro lado si todas las familias hiciéramos eso y no precisamente tiene que ser mamá y papá a veces la vida sabemos que no funciona así yo crecí en un hogar donde mi mamá fue madre soltera toda la vida y tuve pues mi mamá muy estricta pero después tuve la oportunidad de unirme a una familia donde para ellos eran muy importantes los valores y crecí con ellos como familia yo dije realmente esto me hizo a mí un ser humano diferente porque crecí viendo este ejemplo y me parece que nosotros tenemos una gran responsabilidad como papás para para hacer un cambio ahí pequeño pero si todos hacemos ese pequeño cambio seríamos diferentes también Daniela ¿cuáles son esos valores que ya varias veces en esta respuesta que diste mencionas ¿cuáles son esos valores que pueden fortalecer familia fortalecer nueva generación de fortalecer al país? Bueno para mí la fe es muy importante creo que una persona que tiene fe y tiene una un temor de Dios te hace más consciente de realmente pensar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal una persona honesta al final siempre te vas a identificar como una persona que hiciste las cosas honestamente y es mejor que te digan es que siempre fue muy honesta y por eso le fue mal porque a veces por ser honesto te va mal o por ser honesto te va muy bien pero la honestidad yo creo que es el pilar de los valores que tenemos nosotros como seres humanos si yo digo esto no me gusta esto no está funcionando levanto la mano aunque sé que no no voy a caer bien pero cuando realmente logras tener este espacio donde puedes decir que me gusta y que no y la gente va a confiar en lo que estás diciendo creo que nos haría inclusive una sociedad más íntegra porque todos estamos siendo realmente honestos hace unos meses tuve un viaje a Rusia y me pasó que dejé el celular en un teatro y dije se perdió y lo dejé en el espacio en el baño yo me regresé dos horas después y estaba en un lugar ahí estaba y eso se llama honestidad o sea si yo sé que no es mío simplemente no lo tomo podría haberlo agarrado y dárselo a la persona que le correspondía pero no es yo creo que el tema el valor principal es la honestidad ahorita en la familia costarricense y en el resto del mundo creo que los valores están basados en la honestidad en este momento ese es el el deber ser el ser así está el país así estamos trabajando nos estamos comportando de esa manera no nos cuesta nos cuesta mucho inclusive yo personalmente a veces prefiero no decir lo que pienso por no generar controversia o no generar un problema que está mal pero también tenemos que saber creo que es un tema de madurez también tenemos que saber cuándo y cómo decir las cosas pero sí es importante que la gente sepa que lo que estás diciendo es honesto y que siempre vas a encontrar un terreno seguro cuando vas a estar hablando conmigo sea con el presidente sea con un diputado sea con un administrador con quien sea que la persona cuando está hablando usted sepa que diga bueno tal vez no es lo que yo quiero escuchar pero es lo más honesto que esta persona está diciendo y de ahí en base yo puedo seguir mi convicción pero si es es complicado porque no crecemos con esas bases nos cuesta mucho ser honestos nos cuesta mucho las cosas buenas son muy difíciles de trabajar y de llevar a cabo y las malas tristemente son más fáciles y se nos pega en un día para crear un hábito necesitamos 22 días continuos para que esto se convierta en algo que a mí me va a ser un bien y te cuesta y llega el día 20 y perdiste y dije no ya estoy cansada ya no puedo me faltó solo un día pero para algo malo al día siguiente ya lo tenés implementado entonces es un tema de actitud siento Karina el cuando escucho todas las respuestas que has dado y vamos a la a la realidad de las redes sociales a la realidad de la gente manejando ahorita el tico está agresivo alguien va manejando y se le mete otra persona y hay que poner ese pito que ponen las películas por las frases que se tiran y en redes sociales no hay filtro la gente cree que por estar con la parte virtual me da la licencia de poder decir lo que yo quiera sin ninguna contemplación ni miramiento sabiendo que la otra persona ni siquiera la trato como un ser humano sino como algo donde yo puedo depositar mi frustración y es a esa palabra a la que quiero llegar de los valores que estás diciendo del el grado de co-creación que estás planteando de juntémonos si esa es tu eh tu tu voluntad de apoyar en estas causas sumarte informarte hace algo por lo menos alrededor de la casa alrededor de la familia eh la frustración está en este momento marcando muchas vidas en Costa Rica y las redes sociales es un es una explosión de esa frustración y en la calle también se está viendo eso como como crees que se podría construir ya no de lo pequeño que es la familia el matrimonio de la familia sino arriba la parte de la política pública la parte de todos somos parte de este bar que no podemos quemarlo porque nos quemamos nosotros mismos cómo resolver ese problema esa sí es una pregunta difícil porque yo creo que es un problema grave y y muy concreto está muy claro que tenemos un problema de de respeto en las calles no no existe el respeto o sea ahora te das cuenta que pues se ponen videos de gente que se baja del carro y agarra patadas al al que está atrás o al que está adelante personalmente a mí me ha pasado que las motos y no tengo nada en contra de las motos sin embargo son los que más he tenido problemas entonces pasa y me golpea el espejo y yo dije no voy a decir nada porque no quiero problemas pero al final de cuentas yo dije porque yo no voy a decir algo que me está molestando entonces si toco el pito se devuelven y te pegan una gritada si respondes entras en el juego si no respondes entonces terminan diciendo lo que les da la gana pero no hay respeto entonces donde 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 está el meollo de esto al final en la educación y educación de nuevo desde el hogar y desde las instituciones que nos están formando nosotros desde pequeñitos a la hora de adquirir una licencia de conducir es realmente es un arma de doble filo o sea tienes tu vida y la de un montón de gente en tus manos y no estás siendo consciente de que si tengo que si lo voy a hacer lo voy a hacer responsable y respetuosamente y la parte del respeto es la que nos está matando de que estamos o sea no me puedes decir ah porque yo soy capaz de tirarte una biblia después y decirte usted no me puede decir ah porque A B C D entonces el otro opina y eso que decís vos usar redes sociales para atacar es lo más sencillo que ha sucedido ahora y para bien las redes sociales han ayudado a crecer un montón de personas a fomentar nuevos proyectos a generar más información pero al final es un arma de doble filo que si no lo sabes usar termina siendo un grave problema yo no me gusta consumir redes sociales mis redes sociales personales las tengo privadas y está como mi familia mi núcleo muy cercano y realmente ahí están como mis hijos mi vida y listo y porque así lo he querido manejar pero no me interesa tener una red social donde yo quiera estar exponiendo de que estoy haciendo que me encanta aquí porque al final eso que dice vos maquillamos lo que realmente queremos que vean cuando no es la realidad de todo mundo y a veces estamos muy frustrados salimos a la calle y no pensamos que el otro también puede estar igual o más frustrado que nosotros y no respetamos esos espacios no respetamos a las personas y es porque estamos saturados de información saturados de malas noticias tristemente y eso nos va cargando y cargando y cargando y el primero que se nos asoma es el que con el que nos descargamos que no debería pero realmente a veces al final las calles yo siento que lo he pensado y yo digo bueno las calles terminan siendo como el psicólogo de mucha gente ahí desahoga su montón de cosas y sin tener que pagar una consulta pero no es la forma más adecuada porque lo estamos haciendo de una manera explosiva de una manera irrespetuosa y yo misma he caído en eso o sea yo he sido de las que a veces ando muy alterada y no permito que nadie se me meta en el carro en el carril que yo voy o que si me están pitando y yo o sea más lento me voy para que entonces y está mal o sea no debería de serlo pero soy de ese grupo que a veces la misma carga me hace caer en este círculo vicioso tristemente Karina te voy a plantear una pregunta que no sé si la has pensado alguna vez pero que sí quisiera escuchar una respuesta genuina espontánea Karina es nombrada presidenta de la república y tiene la posibilidad de cambiar y de hacer ¿qué haría Karina como presidenta de la república? Bueno muchos de creo que atacaría lo primero atacaría el ministerio de educación tiene que haber una reforma en el ministerio de educación hemos ido perdiendo muchas cosas y no en este ni en el anterior gobierno sino de muchos años atrás hemos venido cambiando hemos ido cediendo y los problemas se han ido agravando porque nosotros estamos generando las nuevas estamos apoyando formando las nuevas generaciones y dependemos de las instituciones públicas la mayoría de la población para que pues avancemos como país yo personalmente atacaría y me enfocaría en trabajar en el ministerio de educación en la educación del país en los valores en el respeto en la igualdad de oportunidades también pero creo que ese sería mi primer punto y de ahí vienen un montón pero ¿cuáles serían? contanos de eso se trata esta parte del programa el dibujar la Costa Rica que vemos se hace también sentándose en la silla que en teoría tiene la posibilidad de cambiar ¿qué cambiarías más? la burocracia es todo muy inclusive doble moral o sea yo que he trabajado en eventos culturales por ejemplo voy a una institución pública y pido A y entonces me dicen tenés que ir a la B porque entonces yo no puedo darte el permiso si B no está incluida entonces voy donde B y me dicen no es que A está pidiéndolo mal y cuando te das cuenta el mismo país no te deja avanzar y no es un tema del gobierno que está sino son las leyes que están que nos están haciendo nos hemos ido enredando y enredando y enredando al punto que no avanzamos más bien cada vez encontramos más problemas o más trabas para poder nosotros como sociedad o como empresa tratar de involucrarnos o hacer algún cambio es imposible es completa yo siento que hay que hacer un cambio en muchísimas cosas porque estamos con leyes y con cosas que estaban desde 1948 donde la realidad era otra y ahorita la población ha cambiado el país ha evolucionado pero todas las reformas siguen exactamente iguales entonces primero habría que hacer un estudio de cada uno de los ministerios y de las leyes que los abrazan y de ahí en adelante creo que sería más fácil que inclusive ministerio con ministerio pueda trabajar juntos porque ahorita casi que es imposible porque cada uno tiene su normativa y no se puede salir de ahí entonces si trabajo con este ministerio pero este otro tiene otra normativa y no la puede ir respetar y no estamos pidiendo que la irrespeten pero si no se irrespeta no hay un avance porque ahorita la constitución está muy mal planteada estamos con leyes y con cosas que para mi gusto ya están obsoletas por todo lo que hemos evolucionado como país y como humanidad inclusive pero por ahí iría mis cambios y a nivel privado en el sector productivo ¿qué te gustaría si tuvieras una cuenta bancaria sin límite te dijeran invierta ¿qué harías? proyectos de oportunidad yo soy te voy a contar así muy rápidamente vengo de una familia extremadamente humilde somos cinco hijos de una madre soltera y yo soy la número dos y yo tuve la oportunidad de que una persona que no es ni de mi familia ni la conocía me pagara mis estudios tanto de secundaria como de universidad y lo hizo porque le nació en su corazón y yo en mi casa soy la única que logré sacar un título pues ya más desarrollado y mis hermanos hasta ahorita han podido terminar la secundaria y ya son adultos y creo que esto ha sido un tema que a mí en lo personal me dio una oportunidad diferente y para mí es importantísimo que tengamos oportunidades y que alguien siempre quiera ayudar somos una cadena de favores si vos me haces a mí un favor ese favor lo vas a hacer otra persona esa persona va a decir alguien me ayuda a mí en un momento y eso ha sido lo que yo he querido hacer entonces en este momento si yo tuviera toda la plata del mundo haría proyectos de colaboración donde los que no tienen oportunidades tengan un espacio donde puedan encontrar esa ayuda no sé sea colegio sea una ayuda económica sea una ayuda inclusive de donde vivir muchas personas que no tienen donde vivir mi sueño en este momento si yo tuviera la plata es hacer un edificio de dormitorio para las privadas de libertad porque la antagonidad que existe en este momento es que las privadas bueno terminan su faceta y les dan oportunidad de regresar a trabajar pero no tienen donde porque muchas son de ciudades alejadas entonces no tienen un dormitorio fijo y como no tienen un domicilio perdón fijo no les dan la salida y siguen en la cárcel entonces para mí sería y ese es mi sueño hacer un edificio hacer un dormitorio comunal para ellas donde ellas puedan ir a trabajar y regresar ahí cuando ellas ya estén solventas económicamente solventes salir y poder reintegrarse de alguna manera a la sociedad pero creo que iría por un tema de dar oportunidades de encontrar esas cosas que no me dejan avanzar para poder ser diferente y tener una nueva oportunidad Karina estamos llegando a la parte final del programa pero si pudiese yo Jonathan Prendas definir a Karina estaría correcto plantearla como una gestora de una cadena de favores le voy a decir algo que me dijo un sacerdote hace unos meses que conversamos y me dijo yo siento que usted a usted le gusta realizar sueños y me encanta me fascina saber que yo pude ser un hilo conductor para que Jonathan tuviera no sé el trabajo que deseaba y yo haber sido ese hilo conductor para que llegara me encanta generar oportunidades y cumplir el sueño de las personas no soy superman ni la mujer maravilla pero en lo poquito que yo puedo hacer si puedo ayudarte a que tu vida sea mejor o sea un poco más accesible más fácil yo voy a ser de esas que voy a estar con las porras siempre a la par y tratando de apoyar porque yo recibí eso y sé que es sumamente importante para una persona sentir que tienes alguien que te está apoyando y que cree en vos a pesar de que me puedo equivocar puede ser que no sea un caso de éxito pero cuando es un caso de éxito siento que que eso te devuelve todavía más oportunidad para que inspires a otros a hacerlo y eso se reproduce y hay más carinas podríamos tener un mejor país sí creo que no tanto un mejor país una mejor humanidad si nosotros somos conscientes de que tenemos una pequeña arma que puede hacer un cambio es realmente no tener miedo a utilizarla y aprender a usarla muchísimas gracias Karina por este programa por ayudarnos a ver una perspectiva diferente de la Costa Rica que queremos porque el título de esta serie de programas es tan amplio que podría trabajarse casi cualquier cosa pero al final de cuentas lo que buscamos en Red Democrática es dibujar una perspectiva donde podamos unirnos como sociedad y recordar nuestro fundamento que bien lo señalabas en algún momento son los valores muchísimas gracias a vos muy agradecida por este espacio y espero verlo pronto igualmente un abrazo y que tengas un 2024 maravilloso vos y toda tu familia gracias y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía de este programa que es uno de los cinco programas de Red Democrática de la Costa Rica que soñamos la Costa Rica que queremos no se pierda ninguno de los cinco programas vamos a tener personas de las cuales vamos a aprender y vamos a ver perspectivas diferentes que al final de cuentas cuando usted haya visto los cinco programas va a ver que todas tienen un factor común la Costa Rica que queremos es la Costa Rica que amamos y por eso tenemos que trabajar porque aquí vivimos no es algo que estamos trabajando para otro lado o para alguien más sino para nosotros y para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión del país posible muchísimas gracias Dios las bendiga